Bienvenidos a Luz y Prosperidad TV. En esta ocasión daremos la lista de 10 oraciones de Ho'oponopono y su significado para solucionar problemas. Si te gusta este tipo de videos recuerda dejar tu like y suscribirte. Esto nos ayuda a seguir creando contenido. Comenzamos. Oh Ho'oponopono, oraciones para solucionar problemas. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Son las frases gatillos más conocidas de esta técnica. Sirven para mejorar conflictos con otro. Apuntan a borrar la memoria que nos llevó a esta situación. Divinidad, limpia en mí todo lo que está contribuyendo a que aparezca este problema. Es una frase recomendada en casos de enfermedades, dificultades económicas, laborales, peleas, entre otras situaciones. Los amo queridos recuerdos. Agradezco la oportunidad de soltarlos a ustedes y a mí. Cuando nos sentimos agobiados por la repetición de recuerdos tristes o relacionados con un problema. Te amo y si desperté en ti sentimientos hostiles lo siento y te pido perdón. Gracias. Puede aplicarse para mejorar vínculos. Llobizna, llovizna, llovizna. Para trabajar situaciones relacionadas con la carencia de dinero o sustento y borrar miedos o recuerdos que tienen que ver con dificultades económicas. La lluvia siempre estuvo relacionada con la abundancia y las antiguas culturas le otorgaban un lugar especial en sus ritos. Una lluvia generosa y equilibrada es sinónimo de prosperidad y abundancia. Hojas de otoño. Es una frase para dejar ir o borrar pensamientos de apego a cosas, personas o situaciones que ya no tienen lugar en nosotros, pero que de todos modos seguimos manteniendo y es necesario soltar. Flores de primavera. Recomendada para momentos de dudas e inseguridad sobre el dinero, cuando los ingresos no alcanza o no surgen las oportunidades laborales suficientes. Dios te bendiga, te amo. Diciéndolo una y otra vez durante un conflicto o después de este, limpia las causas del problema y ayuda a restablecer la relación. U. Es una palabra de limpieza de gran alcance. Brinda paz y ayuda espiritual. Hágase tu voluntad. Permite que todo lo que sea perfecto y correcto para todos los involucrados se manifieste. Requiere de valor para dejar ir y confiar en una fuerza superior.